terminado el fin de semana puro pirineo las dos carreras de ciclocross esta última era la el campeonato de aragón y mira mira he tocado chapa la verdad que me he encontrado todo el fin de semana hecho una mierda o sea en vez de en vez de competir lo que he hecho es sobrevivir venga para arriba a la vi pero no es fuerte Bueno, este año nos han cambiado el circuito, es un poco distinto al del año pasado, es más o menos la misma zona, pero nos han metido por ahí unas laderas en las que va a haber ligeramente algo más de subida. El año pasado era muy llano, muy plano, este año algo distinto. ¿Eh? Maño. Hoy no estoy inspirado como youtuber, no sé ni qué contar, ni qué decir, ni qué enseñaros, ya en otros vídeos os he enseñado cómo eran las bicicletas, en otros vídeos os he enseñado cómo eran los circuitos, y ahora ya no se me ocurre absolutamente nada, estoy sin ideas. Acabas de tirar al niño. ¡Ah, que me choco! ¡Cuida, cuida! ¡Ay, Dios! Bueno, pero, mira, ya me está llamando el niño. Me voy con el niño a calentar, quedan 40 minutos para que salga mi carrera, y como esto está todo cerrado y no hay sitio para calentar, me voy a apuntar a subir y a bajar cuestas. Bueno, vamos a pasearnos y vamos a ver cómo es un Pado de Ciclocross. Aquí tenemos un montón de carpas, mira, ¿eh? Con todos los equipos, los equipos buenos. Mira, mira cómo calientan. Mientras unos calientan con los rodillos, otros estamos aquí haciendo el idiota. Estos son los que luego me van a adelantar, me van a quitar las pegatinas, los cadetes, que salen 30 segundos más tarde o un minuto más tarde y me van a adelantar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Última! ¡Última! ¡Muy bien! ¡No morimos ya! ¡No morimos ya! ¡Final! ¡Final también! ¡Master 40! ¡Sin seguido! ¡Muy buena carrera también! ¡Si queréis dar aplaudidas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Final para esta hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Una! ¡Dos y arriba! ¡Qué pasa! ¿Qué tal? El que da todo lo que tiene no está obligado más. Ya ha dado todo. Ya no podía más. ¿Mejor que ayer? No. Lo único que pasaba es que el circuito era más llano. Y... Y para los gorditos... Pues es un poco más fácil. ¡Ay! Dejó esa para... Del MTB. ¿Dónde está Fernando? ¡Fernando Murillo! ¡Vamos! ¡Ahí lo tenemos! Segunda posición para David García Cuesta. Y primera posición. Y vencedor campeón de Aragón. ¡David García! ¡De Calatayud! ¡Ahí lo tenemos! Un aplauso para todos ellos. ¡Ven arriba los tres! ¡Ahí está! ¡Sí señor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Familia! ¡Eh! ¡David deja las gallinas! ¡Aaah! ¡Aaah! circuitos muy chulos, muy entretenidos. Aquí la gente, los organizadores ponen mucho empeño. Estaban muy bien marcados. Eh... mucha variedad. Ayer era muy complicado. Sin embargo, hoy era un poco más sencillo. Se adaptaba para todo el mundo. Sí, muy sencillo. Sí, sobre todo para ti. Y dentro de 15 días, volvemos otra vez al ciclocross en Voltaña. Y tenemos pendiente la nueva bicicleta, que no sé si me llegará algún día. Y algún otro unboxing y un upgrade. Y bueno, un montón de vídeos. Darle al like, suscribir, compartir. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! Esta televisión no me gusta. Me hace gordo, eh. Me hace gordo la tele. De verdad estoy más delgado. No os fíéis de lo que sale en Youtube, que es todo mentira.